Luego de que la revista británica The Economist publicara un artículo en el que se asegura que el gobierno colombiano tendría un informe secreto, en el que se calcula que la fortuna de las FARC estaría cercana a los 10 mil millones de dólares, el presidente Juan Manuel Santos desde Cartagena reiteró que esta información es falsa y que el gobierno aún no ha encontrado dichas cuentas. Me puse a averiguar cuáles podrían ser esos miembros del gobierno o analistas del gobierno y no los he podido encontrar. No hay ni en el Ministerio de Defensa, ni en la Inteligencia del Ejército, ni en la Inteligencia de la Armada, ni en la UIAF, ni en el Ministerio de Hacienda, ni en la DIAN. Seguiré buscando porque esa información yo no la tenía, no había oído hablar de ella. Y llevo 10 años, 10 años persiguiendo la plata de las FARC, como Ministro de Defensa y como Presidente, con la colaboración no solamente de la inteligencia colombiana, sino de la inteligencia de Estados Unidos, de la inteligencia británica, de la inteligencia suiza, de muchos bancos y no hemos podido dar con esas cuentas fabulosas que dicen que las FARC tienen.